Al volante, el magazín de autos de Deutsche Welle, los temas. Un SUV abierto, el Range Rover Evoque Cabriolet. Un coupé deportivo, el BMW 440i. Y el nuevo Seat Ibiza. El Ibiza es el compacto más exitoso de Seat. En 33 años se vendieron 5,4 millones de unidades. Esta es la quinta generación, un coche completamente nuevo. 2016 fue para Seat un año de récords. El año pasado, la marca obtuvo los mejores resultados financieros de su historia. Y el Ibiza sigue siendo un superventas. A diferencia de muchos de sus competidores, Seat no lo hizo más largo, sino 9 centímetros más ancho. Ahora está basado en la plataforma MQBA0 del grupo Volkswagen. El mayor ancho permite montar ruedas más grandes. Eso le da mayor estabilidad. Seat ofrece tres motores, tres cilindros de gasolina a elección. Probamos el más potente, el 1 litro TSI de 85 kilovatios. A fines de año le seguirá un nuevo 1,5 litros, de 110 kilovatios. Precio de entrada en Alemania, algo menos de 13.000 euros. Los desarrolladores del nuevo Ibiza se trazaron como meta dar un gran paso adelante en cuanto a seguridad, diseño, potencia y confort. El nuevo Seat rebosa de técnica. Un ejemplo se puede elegir entre cuatro modos de conducción. Tres son fijos. En el cuarto pueden programarse individualmente la suspensión y la dirección. Pocos coches pequeños ofrecen esa posibilidad. Genial. Lantas de 18 pulgadas y faros LED le dan un toque noble. El diseño está inspirado en el nuevo lenguaje de formas de Seat con el triángulo como elemento central. Los aledizos adelante y atrás son cortos, lo que aumenta la estabilidad y le da al coche una presencia deportiva. La mayor distancia entre ejes y la forma de las ventanillas resaltan sus nuevas proporciones. En la cabina llama la atención la pantalla central de 8 pulgadas. Todos los botones que antes se hallaban a los costados están integrados ahora en la superficie táctil. El mayor ancho se traduce en un considerable aumento del espacio interior. La nueva generación del Ibiza está muy lograda. Gracias a la nueva plataforma MQB A0, no solo se ve más grande, sino que es más grande. Se lo nota en el interior y también el lugar para la carga es mayor. Nuevo es que se ofrecerá solo en versión 5 puertas. El nuevo Ibiza es en varias disciplinas tan bueno o incluso mejor que el León. No tiene prácticamente debilidades y cuesta casi lo mismo que su antecesor, lo cual podría quitarle naturalmente clientes al León. Hace exactamente un año que nuestro coche de prueba salió al mercado. Es un SUV, pero diferente a los demás. Un SUV 2.0. Abramos el techo. Aquí viene el Range Rover Ivoque Cabriolet. El techo puede abrirse o cerrarse eléctricamente en 18 segundos. También durante la marcha a velocidades de hasta 48 kilómetros por hora. La idea de un todoterreno abierto no es nueva. Ya se ofrecieron sin techo el Land Rover Defender, el Mercedes Clase G y el Jeep Wrangler, pero todos fueron discontinuados. La silueta del Ivoque Cabriolet poco se distingue de la del coupé cerrado. La diferencia la marca solo el techo de lona. Para el Cabriolet, Range Rover ofrece los mismos motores que para el modelo cerrado. Probamos el 2 litros diésel de 132 kilovatios. Aceleración en 10,3 segundos de 0 a 100. Velocidad máxima 195 kilómetros por hora. Los 430 newtons metros de par máximo están a disposición ya a 1.750 revoluciones y aseguran una buena aceleración. De desear sería que la caja automática de nueve marchas reaccionara algo más espontáneamente. Este Cabriolet no es tan dócil como otros, pero eso se debe también a su peso, unas dos toneladas. Nuestro coche de prueba viene con el equipamiento HSE Dynamic y cuesta en Alemania unos 61.000 euros. La pantalla táctil es incluso algo más grande que en la versión cerrada. Un punto fuerte es el selector de marchas que surge de la consola central no bien arranca el motor. Además de un asistente de ascenso y descenso de pendientes, el conductor tiene a disposición cuatro programas de conducción que optimizan la tracción sobre los más diversos suelos. Además existe la posibilidad de informarse aquí en la pantalla sobre la tracción completa. Aprieto el botón y leo no sobreestime las funciones de su vehículo. ¿Quiere decir que no hay que salir a campo traviesa porque allí nadie me ve? Bien entonces, sigamos por la carretera. ¿Es el Evoque una diva que no quiere ensuciarse? De ninguna manera. También el cabriolet posee buenas cualidades todoterreno. Viene con tracción completa de serie, 21 centímetros de distancia al suelo y 50 centímetros de profundidad de vadeo. Un cabriolet cuatro asientos con estas dimensiones. ¿Cuánto espacio ofrece en el banco trasero? Los asientos delanteros pueden correrse eléctricamente hacia adelante, lo que facilita entrar. El asiento delantero no está corrido del todo hacia atrás, pero así se tiene suficiente espacio para las rodillas. El ángulo del respaldo no puede variarse, pero no es incómodo. Además, viene con una puertilla aquí. Así pueden cargarse objetos finos y largos, como por ejemplo esquíes, desde el compartimento de carga hasta adelante. Tanto con la capota abierta como cerrada, la capacidad volumétrica del compartimento para la carga es de 251 litros, relativamente poco. Los asientos traseros no pueden ser plegados. 300 euros extras hay que pagar por un deflector de viento que aumenta el confort adelante. El Evoque Cabriolet cuesta unos 4.500 euros más que la versión Coupé cerrada. Precio de partida en Alemania, unos 50.000 euros. Está claro que a quien no le gustan los SUV, este Cabriolet le parecerá superfluo. A mí tampoco me agradan los coches sobredimensionados, pero la diversión de conducir es fantástica, y estoy segura que surgirá una nueva moda de SUV descapotables. También Volkswagen planea un SUV abierto, el T-Cross Breeze. Fue presentado en 2016 en Ginebra sobre la base del Polo. Otros fabricantes seguramente le seguirán, porque los SUV Cabriolets atraen todas las miradas, solo que hay que disponer del suficiente dinero para poder comprarlo. Sale a la venta la nueva generación del Audi RS5 Coupé. El nuevo motor tiene una potencia de 331 kW, aceleración en 3,9 segundos de 0 a 100. Tiene un radiador más ancho y plano, y entradas y salidas de aire complementarias. Precio en Alemania, algo menos de 81.000 euros. Jeep presentó la segunda generación del Compass. Este SUV compacto puede usarse tanto en la ciudad como a campo traviesa, gracias a la función de selección de terreno que desacopla el eje trasero. En Alemania se pondrá a la venta en julio de 2017. Precio de partida, algo menos de 25.000 euros. En 2013, BMW sacó al mercado el Serie 4, más exclusivo y deportivo que el Serie 3, y funcionó. Desde entonces se han vendido más de 400.000 unidades. No puede sorprender entonces que los cambios en el actual facelift sean más bien pocos. Siguiendo la consigna de no modificar lo bueno, BMW solo cambió detalles en el nuevo Serie 4. Ahora viene, por ejemplo, con faros dobles LED de serie. También el faldón delantero fue modificado. El 440i con paquete deportivo M se ve de cualquier manera algo diferente al Serie 4 estándar. BMW ajustó también la suspensión. Se nota, este coupé va pegado al asfalto, sobre todo en las curvas. Y en combinación con el motor 40i de 240 kW, o sea 326 caballos, despierta verdaderas emociones de conducir. También la suspensión viene ahora más dura y la dirección más precisa. No obstante, el nuevo Serie 4 ofrece igual gran confort. Los cambios no valen para el modelo cabriolet, que sigue ofreciéndose como hasta ahora. El color de nuestro coche de prueba azul Sniper Rocks también es nuevo y exclusivo del Serie 4. Nueva es la forma de las luces traseras LED. Adelante, los faros se ven idénticos a los de los actuales Series 3 y 5. Consumo homologado, 7,7 litros cada 100 kilómetros. No vale, naturalmente, si se anda permanentemente a altas velocidades. La máxima es de 250 kilómetros por hora. El nuevo Serie 4 cuesta 2.000 euros más que el anterior. Por ese dinero, se recibe más equipamiento y más libertad para combinar extras. En el interior, los cambios también son mínimos y contribuyen, sobre todo, a realzar la sensación de calidad. La caja de cambios Steptronic, de 8 marchas, cuesta 2.150 euros más que la manual. Por el navegador, BMW exige otros 2.000 euros. También los asientos eléctricos con calefacción se ofrecen como extras en varias terminaciones. Precio de entrada en Alemania, 40.400 euros. Todos los motores pueden combinarse con la tracción completa X-Drive. Solo el mayor de los diésel, el 435D, viene exclusivamente con tracción en las cuatro ruedas. Su precio de partida, 60.300 euros. Los cambios en el facelift fueron pocos, pero acertados. El 440i es un bólido. Lo que me llamó la atención, si se quiere diferenciar el Serie 4 del Serie 3, ¿por qué viene con los mismos faros LED? Es una lástima. Quizás quieran reforzarse así los lazos familiares. Todos para uno, y uno para todos. El Fiat Tipo es el familiar compacto económico de la marca. La versión básica cuesta en Alemania algo menos de 16.000 euros. Bastante menos que competidores tales como el Opel Astra Sport Stutter y el Volkswagen Golf Variant. Probamos el modelo con la terminación Lounge. Más cara que la básica, que viene de serie con aire acondicionado y llantas de metal ligero. El tipo no me acaba de convencer. Ya al subir, llama la atención que el material utilizado para revestir las puertas y el túnel central es bastante feo y se ve barato. Además, el pedal del embrague cede mucho y cuando lo aprieto va siempre hasta el piso. La verdad que cansa. Y esta caja de cambios aquí es como si uno revolviera con una cuchara en un budín. La verdad es que se lo puede hacer mejor. Nuestro coche de prueba con motor T-Jet 1.4 cuesta en Alemania, en la versión básica, algo más de 19.000 euros. Aceleración de 0 a 100 en menos de 10 segundos. Para un familiar de este precio está bien. Que es barato se le nota claramente al tipo. La cuestión es entonces por qué no juntar un poco más de dinero y comprar un familiar más elegante. Pero hay cosas en la vida que no siempre pueden planificarse. En esos casos, un familiar económico es ideal. Jóvenes padres necesitan espacio, pero la mayoría de los familiares cuestan 17.000 euros y más. El tipo ofrece por ese dinero un buen equipamiento y 550 litros de capacidad de carga. Un cochecito para niños entra sin problemas. Incluso queda sitio para las compras. En cuanto al lugar, no hay nada que objetar. El tipo familiar es atrás 20 centímetros más largo que el Cinco Puertas. Que se trata de un coche de bajo precio, en el exterior no se nota. Ahora pruebo fijar un asiento para niños con el sistema Isofix. Solo los dos asientos exteriores vienen con anclajes. Se lo podría hacer más fácil. No hay enmiduras para acceder al anclaje. Y el asiento sobresale un poco justo donde tendría que fijarse la base. Llegar al anclaje es cuestión de suerte. Luego de varios intentos, logré fijar la base al anclaje Isofix. Una vez que la base está fijada, el portabebés puede asegurarse rápidamente, pero el asiento del acompañante no puede moverse hasta bien atrás. Salvo el material de aspecto barato, el interior del tipo convence. Fiat ofrece como extra un navegador con software de TomTom. La consola central se opera intuitivamente. No porque este coche sea de bajo precio, hay que renunciar a mucha técnica. Mi favorito es el control de crucero adaptativo. Si bien cuesta más que en otros coches, el precio básico del auto más que lo compensa. Pero hay un problema con la técnica, los botones. En la consola central hay pocos. Me gusta, pero el volante, por el contrario, está repleto de botones. No solo hay uno para el control de velocidad, sino también otro para el radar de mantenimiento de distancia. En total tenemos en el volante 20 botones, 6 de ellos atrás que no se ven. Es catastrófico. La suspensión blanda hace que se balancee un poco en las curvas. El tipo familiar ofrece mucho espacio, el precio de entrada es muy bueno, pero no llega a convencerme del todo. Es un auto para quienes apuestan por la sensatez. Yo, personalmente, no soy sensato en cuanto a coches. Quien no necesite emociones y diversión al volante puede hacer un buen negocio. No obstante, pienso que Fiat podría haber puesto un poco más de amor en los detalles. El circuito del Nürburgring sigue fascinando y atrayendo todos los años a miles de personas. En la 45 edición de las 24 horas del Nürburgring, 205.000 espectadores vinieron a experimentar una singular atmósfera de carrera. El Nürburgring es llamado la madre de todos los circuitos de carrera. En efecto, es singular con su topografía, su tradición, sus curvas extraordinarias. Las dificultades que ofrece son únicas en el mundo. Los preparativos se acercan a su fin y los corredores gozan de los momentos previos a la partida. Es muy especial. La gente está entusiasmada. Este año conduzco un coche. Entonces, hace calor, tiempo brasileño, un piloto brasileño, nada puede salir mal. Es mi circuito favorito inigualable. Es el más largo y de mayor diversidad. Las condiciones pueden cambiar en todo momento. Por eso se llama así, el infierno verde. Pero para mí es el mejor. Es la carrera más especial del mundo. Hay otros eventos que lo reclaman para sí. Pero el infierno verde sigue siendo el circuito más difícil del mundo. Sin duda. Los portadores de números abandonan el circuito. La salida está próxima. Las 24 horas en los casi 25 kilómetros de pista son nuevamente un espectáculo que lleva a los conductores y los coches hasta sus límites. La forma del circuito es la misma desde 1927, creo. El Nürburgring es el circuito de carreras más difícil del mundo. El auto da saltos, permanece brevemente en el aire, hay curvas ciegas, curvas rápidas, luego virajes lentos que lo sacan a uno del ritmo, aunque no debiera ser. Y luego, a poner las marchas quinta, sexta, hay curvas rápidas que se toman a 220. Las exigencias son enormes, tanto mental como también físicamente. 24 horas. El desafío más duro en el circuito más difícil del mundo. De la partida son 161 equipos. En la conducción de los bólidos por el infierno verde se alternan más de 600 pilotos. La lista de las marcas presentes en las clases top representa el quién es quién en las competiciones de gran turismo. Además, también participan fuertes equipos privados. El fin de semana ofrece un escenario no solo a los grandes bólidos de carrera. En su 90 aniversario se corre también la Nürburgring Classic, una carrera de tres horas para coches clásicos y clásicos modernos previa a las 24 horas. La Clásic es algo especial. No existe ninguna otra carrera a este nivel con tantos espectadores. Pero lo principal es divertirse. Volvamos a las 24 horas. Los espectadores no pegan ojo durante la noche. Los equipos trabajan en turnos. Cuando amanece, ya no falta mucho para la llegada. La carrera entra en su fase caliente. Un Audi llega primero a la meta con 21 segundos de ventaja en un apasionante duelo con un BMW. Audi gana por cuarta vez las 24 horas del Nürburgring. En la próxima edición de Al Volante, un Volkswagen de lujo, el Arteon. Y el Mercedes S 500 Cabriolet. Al volante también en Internet en dw.com barra Al Volante. Y el Mercedes S 500 Cabriolet.